buenos días gente y bienvenidos un día más a MJ Helping hoy tenemos nuestro Mazinger Z fascículo 21 vamos allá alucinante las piezas que estamos creando con este robot alucinante y hoy tenemos el montaje del brazo derecho la otra vez hicimos el izquierdo hoy el derecho vamos a ver qué tal se nos da no hace falta deciros que os tenéis que suscribir que es un canal gratuito gratuito por favor un buen like por este mega robot de nuestra infancia tan bonito que estamos construyendo suscríbete si eres la primera vez que entras no sé qué estás esperando para suscribirte y campanita para no perderte ningún vídeo fijaos metal puro metal algunos nos habéis escrito diciendo que esto se ha venido rayado que ha venido rayado que ha venido un poco como arañado como manchado yo en principio las estoy viendo y las estoy recibiendo bien pero vamos no cabe decir que por supuesto si las tenéis mal o no os convence ya sabéis llamada a la editorial y oye quiero otra otro fascículo porque este me viene me ha venido mal o dañado sabéis es un modelo de maqueta bastante caro y más vale que si no vemos algo que nos que nos convenza que debamos de llamar y reclamar vale bueno vamos a empezar con la construcción del brazo lo que me gusta de esto es que como siempre es izquierda a derecha brazo izquierdo un brazo derecho o hombro izquierdo en uno es como el entrenamiento y en el otro ya es como que ya te lo sabes entonces lo vas a hacer todo en teoría bien y sin problemas vale recuperamos lo que nos sobró del anterior fascículo que lo tengo aquí el lado del brazo el que tiene la muestra lo situamos así y cogemos el delante dios y lo ponemos aquí vale el que tiene las muestras vale fijaos esta que tiene estos agujeros que es donde entraría esta otra vale aquí vale y encajamos el hombro derecho de la anterior entrega también que ya aquí lo tenemos construido lo ponemos así ahí dentro que gire esto tiene que girar así un poquito vale y el castillo también de goma luego situamos así fijaos ya es lo que os digo como ya hicimos el otro pues éste lo tenemos totalmente en caliente entonces nos acordamos de todo muy bien gente tener cuidado porque esto a veces si no miramos bien el émbolo este la rótula podemos ponerlo al revés no pasa nada no pasa nada se quita el tornillo de aquí y se lo giran y se pone bien vale no pasa nada vale era solo una aclaración seguimos por eso tienes que mirar siempre muy bien el dibujo aunque sea con gafas seguimos ponemos esto aquí vale casquillo de goma ya lo tenemos puesto y ponemos la tapa que es la 0 20 0 6 ahí estamos ahí estamos ahí estamos con cuatro tornillos los tornillos también para que no os volváis locos a hacerlos en grupos porque vienen mezclados tenéis que leer bien la revista vale la revista del fascículo porque vienen cortos y largos todos los tornillos entonces tener cuidado en los 4 1 2 3 y 4 fijamos como gira sube baja y izquierda y la derecha ahí está bien muy bien pues continuamos con lo que viene a ser la tapa la tapa que es justo así como va y le vamos a poner aquí los tornillos los tornillos largos que van aquí 1 2 3 y 4 también os digo que cuando son las piezas tan brillantes tener cuidado con el destornillador porque estábamos apretando tenéis que hacerlo con mucho cuidado porque se nos escapa y rayas la pieza ahí tenemos esta pieza hecha vamos a ver y continuamos con el mecanismo de los misiles que es este vasito vale tenemos que poner las lamas en esta posición hacia abajo vale así y voy a ser lo pongo así porque si no lo vais a ver así esto es muy delicado de poner así que con paciencia lo voy a montar yo aquí cerca para que no para no tapar las cámaras y ahora lo enseño vale vale ahí ahí lo tenemos gente así nos queda introducimos el puerto de lanzamiento fijaos que lleva a ver os lo voy a enseñar porque son detalles que si no lo hacemos bien lleva aquí y lleva aquí dos hendiduras una más grande y otra más pequeña pues la grande se pone aquí y la pequeña se pone aquí vale grande y pequeña vale entra perfectamente entra perfectamente ahí tendremos ya todo el conjunto de del puerto de lanzamiento le vamos a insertar la rótula no tiene una posición especial va tal cual vale y con un tornillo pero 21 0 7 y lo ponemos dentro de aquí bueno ahí dentro tenemos que sujetar para que no se caiga vale esto de que arriba vale ahí lo tenemos y lo ponemos dentro de todo del brazo ya está que ha entrado en el casquillo de goma así nos queda el otro brazo fijaos que chulada y el peso como me gusta el peso madre mía esperamos que siga todo así y sin más gente nos vamos a despedir lo veáis bien suscríbete muchas gracias por seguirnos de verdad que nos gusta leeros en comentarios de ahora la campanita un buen like un buen like que mira el robot tan bonito y tan chulo y nos vemos el próximo vídeo hasta luego Chau y